Las condiciones más que favorables, el cielo soleado o parcialmente soleado aquí en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, 24 grados la temperatura actualmente, llega un débil sistema frontal, el ambiente sigue seco, las temperaturas agradables dentro de los próximos días y acaso un leve descenso en la temperatura que se ve reflejado durante las primeras horas. Es un breve avance que tengan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto como siempre poder acompañarlos, por supuesto, lista a esta hora con los detalles y la información del pronóstico del tiempo, destacando hasta el momento un tiempo estable en buena parte del norte, noreste del país, occidente, centro-sur del territorio nacional, donde ya les hemos comentado de estas condiciones de cielo soleado, el ambiente incluso caluroso en la mayor parte de estos puntos o regiones. Esta tarde de martes aquí en la ciudad de Monterrey hablamos de un cielo parcialmente soleado, un ambiente cálido con 29 grados centígrados de temperatura máxima y por la noche cielo medio nublado y 20 grados para finalizar esta jornada, que es lo que esperamos dentro de los próximos días. Ya le adelantaba la llegada de ese débil sistema frontal para este miércoles, sigue el ambiente seco, pero sí un ligero descenso en las temperaturas, sobre todo reflejados durante las primeras horas. Mínima de 14, máxima de 21 durante este miércoles, cielo parcialmente soleado el jueves, 10 con 21 los valores que estaremos alcanzando, 11 con 22 este próximo viernes. Cielo soleado el sábado también con 31 grados de temperatura máxima y un ambiente muy seco y el viento soplando para el domingo, 17 con 28 los valores que estaremos alcanzando. Hasta aquí los detalles y el reporte, es un gusto como siempre poder acompañarlos, deseándoles que tengan una excelente tarde.